Señor presidente, señorías, buenos días. Iniciamos el debate de totalidad de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Reacción de Murcia, proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y a la que se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista, otra del Grupo Mixto, pidiendo la retirada de la proposición de ley. Como introducción, quisiera manifestarle la situación legislativa en estas materias en noviembre de 2011, cuando el Partido Popular ganó las elecciones generales. En ese momento no había ley nacional de transparencia, había dos leyes autonómicas aprobadas que regulaban esta materia, que estaban en Galicia y en Baleares. Con posterioridad a que el Partido Popular ganara las elecciones en noviembre de 2011, se aprueba la Ley de Transparencia y Buen Gobierno Nacional, aprobadas tal día como hoy, 28 de noviembre, definitivamente por el Congreso de los Diputados. Se aprueban también leyes autonómicas, la de Navarra, la de Extremadura, la de Andalucía, la Rioja. Hay proyectos de ley en tramitación, Islas Baleares, Asturias, Cataluña, Aragón, País Vasco, Castilla y León. Y hay anteproyectos de ley en tramitación, Canarias y Valencia. Y llegamos a la proposición de ley que presentamos aquí esta mañana, la proposición de ley de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En cuanto a la estructura de la ley, está estructurada en cinco títulos y cincuenta artículos. Hay un título primero referido a disposiciones generales, un título segundo en el que se refiere a la transparencia en la actividad pública, un título tercero referido a la participación ciudadana, un título cuarto que se refiere a la organización y fomento de la transparencia y la participación ciudadana, un título quinto que se refiere al régimen sancionador, tiene también tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Entrando ya en el estudio de la proposición de ley, el artículo uno, que se refiere al objeto, nos dice que esta proposición de ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia y la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En su artículo tres establecen unos principios generales, entre los que se incluyen el libre acceso a la información pública, la accesibilidad, la gratuidad, la reutilización y la participación ciudadana. En cuanto a la transparencia de la actividad pública, el artículo cuatro establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos, entre los que se incluyen el ser asistidos para el correcto ejercicio de sus derechos, obtener la información solicitada en la forma o formato elegido, conocer los motivos por los que, en su caso, se les deniega la información solicitada y usar la información recibida sin necesidad de autorización previa. El artículo cinco establece el ámbito subjetivo de aplicación, es decir, quiénes son los sujetos obligados por esta ley a dar la información, a publicar información. Así tenemos que serán la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y entidades públicas empresariales, cualesquiera otras entidades públicas vinculadas o dependientes de ella, el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social, las universidades públicas, las sociedades mercantiles regionales, las fundaciones del sector público, los consorcios, las corporaciones de derecho público y la Asamblea Regional, en lo que se refiere a sus funciones de carácter administrativo. El artículo seis se refiere a otros sujetos obligados y entre los que se incluyen los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y las entidades privadas que reciban en un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 % de sus ingresos tengan este carácter y alcancen como mínimo 5.000 euros. El artículo siete se refiere a las obligaciones de información de otros sujetos obligados y estos sujetos son quienes presten servicios públicos o ejercen funciones públicas o potestades administrativas, los adjudicatarios de contratos del sector público y los beneficiarios de subvenciones en los términos previstos en sus bases reguladoras. En el tema de publicidad activa, el artículo ocho establece las obligaciones de publicidad activa, entre las que se establece la de que los sujetos mencionados en el artículo cinco, deberán publicar la información que garantice la transparencia de su actividad, así como elaborar y difundir un inventario de la información pública que obre en su poder. El artículo nueve, que se refiere a las características, límites y actualización de la información susceptible de publicidad activa, obliga a que la información deberá publicarse de manera clara, estructurada y entendible para los ciudadanos y en formatos electrónicos reutilizables y accesibles. Los límites de la información que debe publicarse son los establecidos en la legislación básica estatal y, concretamente, los derivados de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entre estos límites se encuentran la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Se establece también que la información deba actualizarse como máximo cada tres meses. El artículo diez, que se refiere a la publicación por medios electrónicos, obliga a que la información se publique en las sedes electrónicas, portales o páginas web de los sujetos obligados. El artículo once, que se refiere al portal de transparencia de la comunidad autónoma, regula dicho portal configurándolo como la dirección electrónica donde la Administración de la comunidad autónoma publicará la información. Los artículos doce a diecinueve establecen los tipos y el contenido de la información susceptible de información pública. Estos son. El artículo trece se refiere a la información institucional, organizativa y de recursos humanos. Los sujetos obligados deberán publicar las funciones que desarrollan y las normas de organización, la estructura organizativa, la ubicación física de sus sedes, horarios de atención y canales electrónicos de atención, relación de puestos de trabajo, convenios colectivos vigentes, directorio de su personal, oferta de empleo público, la convocatoria y procesos de selección del personal, relación del personal eventual, autorizaciones de compatibilidad, identificación de los representantes sindicales, número de personas que gozan de dispensa total o parcial de asistencia al trabajo por licencias sindicales, coste de las liberaciones sindicales para las correspondientes entidades y el número anual de horas sindicales utilizadas. El artículo catorce, que se refiere a la información sobre altos cargos y funcionamiento del Gobierno, en lo que se refiere a altos cargos, deberá publicarse su identificación, perfil y trayectoria profesional, funciones, retribuciones, gastos de representación, indemnizaciones percibidas, declaraciones de actividades, bienes e intereses y sus agendas institucionales. En cuanto al Gobierno, deberá publicarse el orden del día de las reuniones, los acuerdos que se adopten y la información de los expedientes sometidos a su consideración. Las entidades del artículo 5 deberán publicar también los códigos de buen Gobierno, la planificación estratégica y la información sobre campañas de publicidad institucional y el gasto público realizado en ellas. El artículo 15, que se refiere a la información sobre relaciones con los ciudadanos y la sociedad, obliga a que se publiquen los mapas de sus respectivas webs, el catálogo de procedimientos y servicios administrativos, las cartas de servicios, el procedimiento de quejas y sugerencias y el plan e informe anual de la inspección de servicios. El artículo 16, que se refiere a la información de relevancia jurídica, establece la obligación de publicar el procedimiento legislativo sobre proyectos de ley y decretos legislativos, también sobre los proyectos de reglamentos y las directrices, instrucciones, acuerdos circulares y respuestas a consultas. Deberá publicarse también el calendario legislativo del Gobierno regional, la normativa vigente de la comunidad autónoma y la relación de traspasos y servicios asumidos por la comunidad. El artículo 17, que se refiere a la información sobre contratos y convenios, establece que se deberá publicar todos los contratos, objeto, duración, importe, procedimiento de adjudicación, adjudicatario, submodificaciones, prórrogas, supuestos de resolución, nulidad, revisiones de precios, cesión de contratos, también el desistimiento, la renuncia y las subcontrataciones. Y también deberá publicarse la información sobre contratos menores. En cuanto a convenios, se deberá publicar las partes firmantes, el objeto, el plazo de duración, las modificaciones y prórrogas y las prestaciones a que se obligan. El artículo 18, que establece la información sobre subvenciones, obliga a que se publique el tipo de subvención, el órgano concedente, el importe, los beneficiarios, el objeto y la finalidad. Deberá publicarse también el plan estratégico de subvenciones, las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia y en forma directa. Y el artículo 19, que se refiere a la información presupuestaria, económico-financiera y patrimonial, obliga a que se publiquen los presupuestos, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, las cuentas anuales e informes de auditoría, la deuda pública, la información estadística de naturaleza tributaria y el inventario de bienes de la comunidad autónoma. El artículo 21 se refiere a la apertura de datos y condiciones de reutilización y obliga a que la publicación de la información se realice mediante estándares abiertos que permitan su uso libre y gratuito. El artículo 22 se refiere al control y se encomienda el control de las obligaciones de publicidad activa al Consejo de la Transparencia de la comunidad autónoma. En cuanto al derecho de acceso a la información pública, el artículo 23 establece que el derecho de todas las personas a acceder mediante solicitud previa, que no tendrá que ser motivada, a la información pública en poder de los sujetos mencionados en el artículo 5. El artículo 24, que se refiere a obligaciones derivadas del derecho de acceso, entre las que figura la obligación de publicar el procedimiento para su ejercicio y el órgano competente para resolver, así como la de asesorar a las personas para el correcto ejercicio del derecho de acceso y facilitar la información en los plazos y en la forma solicitada y de forma accesible. El artículo 25, que se refiere a los límites al derecho de acceso a la información pública, se remite a los límites establecidos en la ley básica, artículos 14 y 15, y concretamente a los que se contienen en la ley orgánica de protección de datos. El artículo 26, referido al procedimiento de acceso, se remite a la ley estatal y se regulan los supuestos en los que podrá no ser admitida la solicitud de información y qué órganos son los competentes para resolver sobre la solicitud. El artículo 27, referido a la formalización del acceso a la información, se remite a la ley estatal en su artículo 22. Se establece de forma general la gratuidad del acceso a la información, salvo en lo que se refiere a la expedición de copias y la transposición a formatos diferentes del original en los que se podrá establecer una tasa. O sea, no impone el establecimiento de la tasa, sino que dice que se podrá en su caso. El artículo 28, referido a recursos y reclamaciones, dispone que las resoluciones en materia de acceso a la información serán recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, si bien con carácter previo podrá interponerse reclamación ante el Consejo de la Transparencia de la Comunidad Autónoma, reclamación que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en la ley básica estatal. En cuanto a participación ciudadana, el artículo 29 establece el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación y, en primer lugar, están obligados la Administración pública de la comunidad autónoma y las entidades integrantes de su sector público y, por otro lado, afecta también a los ciudadanos que gocen de la condición política de murcianos de acuerdo al Estatuto de Autonomía y también las entidades ciudadanas con personalidad jurídica o no, que tengan su ámbito principal de actuación en el territorio de la comunidad autónoma. En cuanto al artículo 30, se establece cuál es la finalidad y articulación de la participación ciudadana y se dice que el derecho de participación implicará el derecho a participar en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, derecho a participar en la elaboración de normas e instrumentos de planificación, el derecho a promover iniciativas normativas, el derecho a hacer propuestas de actuación o sugerencias de mejora en la calidad de los servicios públicos y el derecho a que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que haya participado. El artículo 31, que se refiere…, bueno, se garantiza también la accesibilidad en materia de participación y la igualdad de trato a todos los que tengan interés en participar. El artículo 31, referido al fomento de la participación, establece que la Administración Pública llevará a cabo programas de sensibilización y formación de la ciudadanía para la participación y utilizará medios electrónicos, instrumentos deliberativos presenciales, diagnósticos, encuestas, sondeos de opinión, foros de consulta, espacios de debate, paneles ciudadanos, etc. Y se creará una plataforma tecnológica de participación ciudadana. El artículo 32 se refiere al censo de participación ciudadana y se crea este censo donde se podrán inscribir voluntariamente quienes deseen participar en los procesos previstos. La inscripción dará derecho a ser informado de los mecanismos participativos y a ejercer sus derechos de participación. El artículo 33, que se refiere a los instrumentos de participación, entre los que se regulan las aportaciones ciudadanas, las consultas públicas y las iniciativas ciudadanas. En cuanto a la organización y fomento de la transparencia y la participación, el artículo 34 establece las funciones de la consejería competente en esta materia. El artículo 5 crea la comisión interdepartamental para la transparencia. El artículo 36 crea la oficina de la transparencia. Y el artículo 37 establece que las entidades del artículo 5 de la ley deberán adaptar su estructura interna a la obligación de transparencia. Se establece que en cada consejería se atribuirá a una unidad administrativa el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. El artículo 38 se refiere al consejo de transparencia de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que se configura como un órgano independiente de control en materia de transparencia. Las funciones de este consejo serían el control sobre la publicidad activa, conocer las reclamaciones en materia de acceso a la información, informar preceptivamente las normas que se elaboren en materia de transparencia, evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y hacer recomendaciones para su cumplimiento, presentar un informe anual a la Asamblea Regional, resolver consultas e instar la incubación de procedimientos sancionadores. En cuanto a la composición de este consejo, estará compuesto por dos diputados de la Asamblea Regional, un representante de la Consejería de Presidencia, otro representante de la Consejería de Hacienda, otro representante del órgano de la comunidad autónoma encargado en materia de protección de datos, un representante de cada universidad pública, un representante del Consejo Jurídico y un representante del Consejo Económico y Social. El nombramiento del presidente se hará por la Asamblea Regional para un periodo de cinco años y el cese será por las siguientes causas, que se establecen en el artículo 38.6, por renuncia, por muerte o incapacitación judicial, por separación acordada por el Consejo de Gobierno, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad, incompatibilidad o condena por delito doloso. El resto de los miembros de este consejo serán designados por las entidades representadas y nombrados por el consejero competente en materia de transparencia por un plazo de cuatro años. El cese se producirá por las mismas causas que el presidente. Y entramos ya en el último título, que es el título referido al régimen sancionador, y decirles que se establecen dos tipos de regímenes sancionadores. Uno, para, digamos, los políticos, para las autoridades políticas y los funcionarios, y otro, el régimen sancionador, para el resto de los sujetos obligados, que son los que estarían incluidos en los artículos 6 y 7. Y las sanciones que se establecen serían las siguientes. Para los funcionarios serán las sanciones previstas en su régimen funcionarial y, para las autoridades políticas, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta el cese en el cargo e incluso la inhabilitación para hasta tres años para ese cargo o para otro similar. Es decir, el que incumpla las obligaciones que establece la ley podrá llegar, la autoridad política y los funcionarios podrán llegar a tener estas sanciones. Y en cuanto al resto de sujetos, los del artículo 6 y los del artículo 7, se establecen sanciones económicas que podrán llegar desde los 200 euros hasta los 400.000 euros. Es decir, sanciones importantes con lo que se ha pretendido es garantizar en la mayor medida posible el cumplimiento de esta ley. Y termino, señor presidente. La disposición final primera establece que el Gobierno regional impulsará una ley que desarrolle los aspectos del buen gobierno de la ley estatal y sobre el régimen de los altos cargos en el plazo de tres meses desde la publicación de esta ley. No se incluye en esta proposición de ley el régimen de buen gobierno y de altos cargos, porque hay un compromiso y, además, ya va a haber una obligación por parte del Gobierno regional de hacer una ley que desarrolle el buen gobierno y respeto a los altos cargos. Ese es el motivo por el cual no se ha incluido en esta proposición de ley. Además, el Consejo de Gobierno, en la disposición final segunda, creará por decreto el Consejo Asesor de Participación Ciudadana, que tendrá carácter de órgano consultivo. Y, finalmente, la disposición final cuarta, que establece cómo va a entrar en vigor esta ley. Se establece un régimen escalonado de entrada en vigor, pues como han hecho la propia ley estatal y el resto de legislación autónoma. Señorías, les pido disculpas por esta especie de aceleración que he llevado en esta exposición, pero es que quería referirme a todos los aspectos de la ley, trasladársela de forma más exactiva posible. Y, bueno, trasladarles que esta es una gran ley, es una…, perdón, una gran ley, es una gran proposición de ley. Nos colocamos a la vanguardia de la legislación en estas materias de transparencia y participación. Nos colocamos a la vanguardia nacional. Vamos más allá de la ley nacional. Vamos más allá de la mayoría de las leyes de las comunidades autónomas que hay aprobadas. Y, por eso, entendemos que les pedimos el apoyo para que continúe la tramitación de esta proposición de ley. Y que, si hay aspectos concretos que se puedan razonablemente rectificar, hagámoslo en el procedimiento de trámites de enmiendas parciales que vamos a iniciar a partir de hoy. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Morales. Turno de presentación de la enmienda de totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Oñate. SEÑOR Oñate.